Tengo a los trabajadores saludables en esta ponida mañana. Tenemos al representante del Ministerio de Educación y en Chihuahua es el licenciado que tenemos presente, yo le invito al licenciado Rolo que se ponga de pie y lo recibimos con calurosos aplausos en esta ponida mañana. De igual manera también a los supervisores del Distrito Número 13, licenciado Abraham Bacimarios, al que tengo el gusto de saludarlo, también al supervisor del Partido Distrito 14, profesor Bonifacio Cincal Lucía. También tenemos hoy la presencia, gran presencia del Pastor de la Iglesia de Salerno. Él es el Pastor Basilio Noj. De verdad, Pastor, muchas gracias por venir a compartir con nosotros en esta mañana. Creo que principios muy importantes para nosotros los ciudadanos patrineros y que mejor también en este inicio escolar siglo 2014. También me complazco de saludar a los integrantes de la Marina Cultura del Sur, queridos niños, jóvenes, profesor, muchas gracias por venir a denunciarnos. Así que en próximas ocasiones vamos a tener el honor de escucharlos. También en esta ocasión, a los señores directores, directoras de los diferentes establecimientos, al sindicato también del Magisterio, tenemos el honor de saludarles. A todas y todos, de verdad, qué placer ese día poder decirles bienvenidos a este lugar y también ofrecerles el abrazo correspondiente. También está el representante de la emisora comunitaria, ¿verdad? Bienvenido acá para estar transmitiendo, yo creo que cápsulas de este evento y eso es importante para que el pueblo se entere de todo lo que realizamos en Canzún. También es seleccionada a la madrina de Magisterio. Se me gusta la bienvenida y a la gente, un aplauso para ella. Y a los invitados es que siempre están siendo saludos, estando enfermos, siempre atiendos también a cualquier evento de esta naturaleza. Así que, en esta ocasión, de verdad, siempre he hecho saludarlos. Les hago una pregunta a ustedes. Ya terminaron de emocionar, ¿verdad? Algunos sí, algunos no. Nos hemos dado la correa que tenía. Yo no sé si usted ya saludó a su vecino. Usted se saludó con su amigo o con su amiga, ¿verdad? Hago un favor, porque hay un aplauso y acá déjame una sonrisa también. ¿Sí? Usted se saludó. Gracias por ver el video.